Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a su canal Sneakers Pink, yo soy Jess B. Hoy les traigo otro Jordan, claro que sí, ¿por qué no? Un Jordan 1 Mead, que bueno, este tiene una historia dentro de su construcción, de su diseño, y nos rinde un homenaje a nosotras, así que vamos a verlo. Y bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de este sneaker, que es el Jordan 1 Sisterhood Mead, que ya tiene con nosotros 35 años desde su debut, que bueno, lo sacó Michael Jordan, el dios del básquetbol, para mi gusto. Yo sé que tenemos diferentes opiniones, pero bueno, uno de los más grandes basquetbolistas a nivel mundial, y bueno, este fue su debut hace 35 años. Siendo en primera con el Jordan 1 High, que fue un super wow, en todo el mundo lo quería en ese momento, se peleaban y todo, y bueno, ahora tenemos una de sus variaciones, que es el Mead. Así que, ¡ah! Y bueno, aquí está el Jordan 1 Mead Sisterhood, que tiene una historia, la verdad, que déjenme les cuento. Este video, como ya vimos la historia del Jordan 1, pues ya sabemos que es un sneaker o una silueta que representa y tiene un poder en la historia de nosotros, claro. Este Jordan 1 Mead Hood tiene en su diseño, la verdad es muy especial, no lo quería dejar pasar, quería hacer una reseña, un review, como ustedes lo quieran llamar, quería mostrárselos y decirles cómo va su construcción, de qué fue inspirado y por qué nos hacen un homenaje a nosotras las mujeres. Y bueno, primero que nada, pues es lo típico, el Jordan 1, la suela, igual todo el mundo va a tener ese diseño, igual a midsole, lo mismo, el top box es de piel en blanco, tenemos lo que es la puntera, que es esta parte de aquí, el color azul, los laterales los tenemos en blanco con el spush, en negro la palomita, en los laces está dividido en los colores, tienen la parte negro y una parte azul, la verdad es que eso también está padre, los laces son planos, delgados, negros, de algodón, y algo muy característico de este sneaker que me fascinó es que tiene unos cordones como si estuvieran adentro del sneaker, redondos, y aquí, en esta parte de aquí, en la parte trasera que son blancos, esta parte de aquí, y esta parte de aquí que son negros, en esta parte de aquí que son negros, y esto asemeja como si fuera un, yo la primera vez que lo vi dije un frankenstein, así no, pero nada que ver, o sea, esta construcción está súper padre, es algo sutil, no se ve burdo, está muy bien colocado la verdad, y bueno, les voy a contar, esto significa la hermandad, el entrelazo que se tienen, que deberíamos de tener todas las mujeres, la humanidad, entrelazada, este sneaker es especialmente diseñado para nosotras, y nos rinde un homenaje a nuestra fuerza, a nuestra belleza, con este diseño, la lengüeta, vemos que es de tela, aquí tenemos el icono de Nike, y es blanca, pero en el interior del sneaker, vemos un diseño abstracto, que también nos rinde ese homenaje, tiene ahí pequeñas y sutiles, pues dibujos, femeninos, un poco demostrando la feminidad de las mujeres, la belleza, la belleza, tanto por dentro, y por fuera, de nosotros, en la lengüeta también la tiene, entonces, este es un diseño, es inspirado en eso, y la verdad que no lo quise dejar pasar, simplemente, por el hecho de que, cuando leí la reseña, dije, tiene que estar en el canal, porque, esto demuestra, que nosotros, nos estamos empoderando cada día más, tenemos esa fuerza, y esa belleza, todas, y tenemos que inspirarnos, una con la otra, y la verdad que esto, este balón, lo bajaron muy bien, es un homenaje, en cuestión, de, pues de la mujer, en cuestión de nosotros, de la belleza, que todas las, que todo, todas, todas las mujeres tenemos, esa fuerza, esa garra, que nos caracteriza, todas nosotras, y la verdad, por eso me encantaron, estos sneakers, y los tenía que tener, así que bueno, este es un pequeño review, no es tan tardado, pero, se los quería dejar, ver, se los quería mostrar, igual, agotadísimos, en la página de sneakers, pero si los pudimos conseguir, creo, que los conseguimos, si no mal recuerdo, el Lost, fue el Lost, sí, creo que sí, es una tienda de energía, donde se puede igual, comprar sneakers, si tienen alguna duda, en cuestión de sneakers, de cuál es el mejor, para correr, que luego vamos a hablar, más de las tecnologías, que se están creando, para todos los deportes, tanto para corredores, basquetbolistas, etc, etc, entonces, también vamos a hablar, acerca de, las tecnologías, que se están creando, para sus usos, cuáles son sus usos, y cuál te conviene más, si estás haciendo, o emprendiendo, algún deporte, en estos momentos, así que bueno, les dejo estas bellezas, la verdad, que están súper padres, ah, se me olvidó decirles, aquí traen, unas laces extras, que son redondas, igual asemejan, este tipo de, de material, ya si las quieres combinar, o, o las puedes dejar así, o les puedes poner las redondas, también eso está súper padre, me encanta, que traigan laces extra, para así darle, otro toque diferente, ¿no? están súper padres, espero les haya gustado, el video, se los recomiendo totalmente, ahí si los ven por ahí, la verdad que, tienen un par, también que cuenta una historia, y aparte, un homenaje, a nosotras las mujeres, así que bueno, muchas gracias por ver, cuídense mucho, les mando un beso enorme, y recuerden, suscribirse, y picarle en la campanita, y compartirlo con todos, sus primos, tíos, vecinos, amigos, abrimos, todo mundo, ¿vale? así que cuídense mucho, espero, verlos, con otro video, que les tenga una sorpresa, también una entrevista, ahí con, una chica, muy especial, así que cuídense mucho, nos vemos, en el próximo videito, y, bye, chín, ¡Suscríbete al canal!